Para empezar creamos una carpeta para nuestro proyecto, abrimos nuestro editor favorito y dentro vamos a crear un archivo index.html y en este caso vamos a crear uno llamado script.js vamos a crear la estructura de carpeta ya que pues básicamente vamos a hacer como ejemplo solamente de javascript, entonces para no tener que tener archivos más innecesarios creamos la estructura de html normal, aquí le colocamos javascript completo el título y mandamos a llamar nuestro archivo script, entonces le colocamos script.js abrimos nuestro proyecto en el navegador y le damos inspeccionar esto porque nosotros en javascript utilizamos mucho la consola para visualizar los errores que hayan o también mensajes que nosotros podemos generar en cualquier momento desde nuestro código. Para comprobar que todo está funcionando correctamente vamos a generar una alerta que son impresiones de pantalla y le colocamos hola actualizamos y acá efectivamente se nos están ejecutando se nos está ejecutando correctamente nuestro archivo listo bueno entonces para empezar pues esto es una alerta que son diálogos que se dieron cuenta imprimen en pantalla, ahí podemos utilizar los mensajes o todo lo que le queramos mostrar a nuestro usuario de una manera pues precisa y pues ahí estática el usuario acepta y listo ya la página recarga correctamente también hay otra parte que es la impresión pues ya directamente en el documento que es document.gruay y acá podemos escribir otro texto y a diferencia del alert este pues me imprime acá en la pantalla se me copia directamente al html lo vamos a sacar a elementos, vamos al body y acá tenemos nuestro hola si se dan cuenta lo imprime al final o después de todos los scripts que tengamos también que pasa con esto, entonces nosotros tenemos acá un page, hola actualizamos y tenemos dos olas, esto se va a ejecutar dentro del mismo documento sino que va a agregar todo lo que nosotros le imprimamos al final de la línea, si imprimamos otro acá entonces él va a seguir la jerarquía ¿si ven? hola hola esta es la parte digamos como para la impresión de pantalla las consolas, las consolas pues fue lo que utilizamos, ah no perdón, no las hemos utilizado entonces los console.log nos sirve también para imprimir todo esto que queramos pero con la opción de que no vamos a ver nada acá pero si la vamos a ver acá en consola entonces por eso nosotros utilizamos mucho la consola cuando desarrollamos con javascript para ver los errores o datos que queramos imprimir también aparte del lot está algo llamado table que si nosotros imprimimos de esta manera actualizamos ¿si ven? automáticamente me imprimió el vector los valores, el índice y el valor del dato algo muy importante en cualquier lenguaje de programación es la declaración de variables en este caso en javascript tenemos varias formas de declarar una variable y también tenemos varios tipos de variables ¿correcto? entonces una de las formas de declarar una variable es var que es como una variable global que podemos utilizar en todo el documento entonces podemos darle un nombre a una variable los nombres de las variables pues ya se definen entre minúsculas, mayúsculas y números más no, yo no puedo declarar una variable primero números y luego texto de esta manera es incorrecta la manera correcta llamada nuestra variable es en minúscula como ejemplo sería ejemplo y al ejemplo yo le voy a declarar un tipo de variable que va a ser texto y para eso utilizamos comillas dobles o sencillas entonces texto también está el tipo de variable lep que es una variable de bloque ¿cómo es una variable de bloque? eso lo vamos a ver más adelante y solamente se utiliza donde la estemos la estemos llamando o la estemos nombrando sea dentro de un if dentro de una función o método ahí solamente se puede utilizar esa variable si la utilizamos de manera global sería utilizarla antes de que nosotros empecemos a realizar todos estos métodos o funciones listo entonces igual que la otra entonces como ejemplo dos de esta manera también podemos declarar una variable y es anteponiendo como que dice la mayúscula después del otro texto o la otra las otras letras y a esta la vamos a declarar un tipo entero ¿cómo es que es un tipo entero? porque pues está manejando un número también están las variables tipo float que ya le declaramos esto con puntos acá digamos no se puede declarar con coma ya es punto para los números flotantes ahora también está la variable tipo booleana que es true o fail esas son las variables booleanas también están las variables tipo objetos o vectores que son la parte de los array que eso lo vimos en el console entonces item1 y item2 y también está la parte de los json que los json son otro tipo de que vamos a ver más adelante donde ya nosotros ya podemos declarar más contenido a un vector definiendo ciertos parámetros dentro del mismo listo entonces es como la la parte de tipos de variables creo que no me escapa ninguno y entonces aquí vamos a ver si nos queda antes esto listo la otra forma de declarar una variable es un constante las constantes tienen su particularidad que ellas no pueden cambiar ¿cómo así que no pueden cambiar? o sea yo no las puedo no las puedo editar o modificar su contenido más adelante dentro de la codificación un ejemplo sería ejemplo 3 vamos acá es igual no me toques ¿cierto? entonces no me toques entonces yo voy a la consola actualizo no veo nada pero si yo coloco console.log actualizo de esta manera ya estoy imprimiendo también una variable y si yo quiero modificar esa variable digamos yo lo quiero igualar a 12 me está diciendo ¿sí? asigne tu constant variable o sea que no puedo asignarle nada a una variable constante en cambio ¿qué pasa si yo imprimo ejemplo 2? imprime el 12 y yo ejemplo 2 lo puedo cambiar por hola ¿bien? de esta manera yo cambié una variable que era entera a un string igual también se puede cambiar a otro número sin problema y esto lo va a tomar no hay problema con eso lo mismo con la parte de var las variables globales funcionan igual que el led yo las puedo modificar en cualquier momento dentro de mi código entonces también hay que tener mucho cuidado al utilizar nuestras variables en javascript ¿listo? hace poco hablamos de las variables tipo array entonces para declarar una variable tipo array tenemos led nombre de la variable que sería frutas la igual la vamos a ir para declarar un vector abrimos llaves dentro de las llaves se crea un array simple que sería digamos en este caso como es un fruta sería un mango mango fresa mora listo para imprimirla en pantalla entonces console.log y colocamos frutas vamos al navegador actualizamos y acá tenemos nuestro vector entonces acá hacemos esto de esta manera recuerden que también metemos la parte del punto table actualizamos y nos muestra una vista diferente y también nos muestra el desplegable del vector hay otra forma de crear un array pero estos ya son llamados json como creamos nosotros los json entonces colocamos entonces colocamos acá otra vez frutas después de que nosotros podemos llenar de otra cosa a las frutas y acá ya dentro de este vector podemos declarar un json que trata de como meterle más componentes a un vector en este caso digamos tenemos la parte de frutas entonces tenemos la parte de mangos entonces los mangos que tienen entonces en este parte en esta parte es igual a mango que más se le puede colocar acá color los mangos tienen muchos colores pero vamos a colocarle amarillo este como maduro y vamos a colocarle esto sabor por decirlo aquí saborcito vamos a decirle que es dulce listo esto mismo yo lo puedo copiar lo copio lo pego y acá vamos a colocar fresa fresa las fresas son rojas y también son dulces o dulces y ahora tenemos la mora la mora es como morada y son ácidas por decirlo así entonces que pasa con este vector o con este json cuando yo le doy un console.log este se va a desplegar de manera diferente ya tenemos un nombre del campo y el valor del mismo entonces ya es un mango que tiene color amarillo y un sabor dulce una fresa que es de color roja y sabor dulce una mora que es de color morada y que es ácida entonces que pasa si ejecutamos acá el table nos va a colocar el índice el name y el sabor que son las propiedades que nosotros estemos allá le colocamos allá a nuestro vector y así armamos una tabla más significativa representada por columnas una visión mucho más chévere ¿cierto? ¿cómo hago yo para leer el campo de esta propiedad? ¿cómo hago yo para leer esta propiedad? entonces lo que yo tengo que saber es el índice el índice entonces pues sería como nos dice ahí vamos a clicarlo al log que yo quiero de la propiedad de la primera fruta entonces yo tengo que decir que es la posición 1 pero como es un vector las posiciones no empiezan de 1 sino que empiezan de 0 entonces 0 y yo quiero leer por medio de un punto el nombre entonces ya acá accedo al mango entonces yo cambio de la posición 0 a la 1 que sería la 2 serían fresas y si cambiar a la 2 que sería la 3 sería moro de cierta manera entonces recuerden que empieza 0, 1, 2 y no 1, 2, 3 para que lo tengan en cuenta que todo vector array o JSON empieza de 0 ¿listo? manejo de vectores como tal nosotros podemos manejar los vectores de diferentes formas podemos agregarles elementos tanto al principio como al final del mismo ¿cómo hacemos esto? para eso esto es la propiedad digamos vamos a en console.log frutas volvemos a revisar la consola actualizamos y acá tenemos nuestras frutas recuerden que para leerla solamente es el índice y de esa manera ya tenemos el campo o la propiedad el texto que nos tiene ese índice en esa parte ya si manejamos un multiarray recuerden que es diferente porque ya tenemos que llamar el nombre de la propiedad para poder mostrar la campo ¿listo? ¿cómo hacemos nosotros para agregar un elemento a nuestro vector? sería frutas perdón frutas punto push y acá vamos a decirle que le vamos a agregar bananas entonces vamos a agregarle bananas listo actualizamos hacemos acá la impresión actualizamos ya que ahí se dan cuenta tenemos banana pero no la ingresó como un array entonces lo único que tenemos que hacer es ingresar nuestra banana simple y ya tenemos acá un nuevo elemento entonces yo digo console.log 3 entonces entonces ¿qué hacemos? entonces nos imprime banana listo entonces también nosotros aparte del push al iniciar podemos colocarle al final porque dieron cuenta este lo que hizo el push fue agregar elemento al final también nosotros podemos agregar un elemento al inicio eso como se hace eso se llama con un shift actualizo y si se dan cuenta tenemos el elemento al principio del vector ¿qué más podemos hacer? esta es la propiedad shift que es digamos la propiedad shift y la mandamos así entonces ¿qué hace? entonces yo lo actualizo si se dan cuenta me eliminó un parámetro cual me eliminó mango este me elimina el primer parámetro del vector dale like suscríbete y activa la campanita ya que de esta manera nos estarías apoyando para seguir trayendo más contenido como este si nosotros queremos eliminar uno o más parámetros específicos dentro del vector tenemos que utilizar la función indexOf ¿eso para qué? para identificar dónde está nuestro el parámetro que queremos buscar y de esa manera eliminarlo desde la posición entonces como hacemos le decimos let index es igual a frutas punto indexOf lo que ahora tenemos y le especificamos que queremos eliminar esto que queremos saber dónde está fresas entonces yo coloco acá coloco console.log index elimino esa parte y actualizo entonces me dice que está en la posición 1 entonces ya como yo quiero eliminar la posición 1 de fresas entonces yo ¿qué hago? aquí me equivoqué y a la derecha ya no se elimina la primera entonces quiere decir que la posición 1 desde fresas elimine si yo quiero eliminar uno o más pues ya sería añadirle acá que me elimine dos posiciones a la derecha después de fresas y solamente me dejaría mango entonces de esta forma se utiliza la parte de explicit estas funciones también las podemos utilizar dentro de un json entonces ¿cómo manejaríamos un json de esa manera? entonces yo lo guardé acá lo hago acá y yo le coloco frutas punto push y acá al ser un vector multiarray o sea que tiene múltiples campos yo ¿qué hago? entonces yo le digo push copio esto copio banana la pego acá banana amarilla dulce console.lot frutas actualizo y se dan cuenta hay cuatro vectores y ya me agrego banana entonces ¿qué más podemos hacer? aparte de que el push recuerde que está un shift actualizo están las mismas cuatro pero banana me la arrojo al inicio ok ¿cómo eliminamos un json? entonces para eliminar un json es la siguiente manera entonces colocamos frutas punto fin index colocamos res y acá le hicimos res punto name sea igual igual a mora entonces acá sería let index de esta manera es para poder saber el index de este donde se encuentra nuestra posición mora entonces vamos a ver un console.lot index actualizo y nos dice que está en la posición 2 y efectivamente fresas están 0, 1, 2 y yo coloco fresas dice que está en la posición menos 1 ¿por qué? porque me quedo mal escrito porque solamente es fresa si yo actualizo ya me dice que está en la posición 1 entonces ¿cómo eliminamos eso? de la misma manera que hicimos con el split entonces colocamos frutas punto split index coma 1 entonces vamos a ver actualizo y ya solamente demuestra 2 yo digo que me limone mango ya no me voy a mostrar mango si no ofrece inmola entonces de esta manera entonces si se dan cuenta es muy fácil el uso de de los vectores también hay otra cosa que podemos hacer con los vectores y es contar el número de vectores que tiene digamos en este caso nos dice que hay 2 entonces yo puedo darle acá a lot una coma para separar los resultados y le digo frutas punto length de esa manera me muestra la cantidad de objetos que hay dentro de nuestro vector si yo elimino este index me muestra que hay 3 entonces 3 entonces también puedo tener el número de objetos que hay dentro de nuestro vector ciclos son sentencias que se utilizan para ejecutar una varias instrucciones de forma repetitiva cuando sean necesarias entonces uno de los ciclos es el for como se utiliza el for entonces el for lo declaramos de la siguiente manera entonces declaramos primero una variable index o como ustedes la quieran llamar y acá tenemos algo que es desde y hasta o sea desde cero en este caso hasta el array o un vector si desean o también le podemos dar un número el index esto es como un contador digamos en este caso si se dan cuenta nos lee lo que hay en el vector pero nosotros vamos a hacer solamente un control el log para que vean la secuencia entonces yo hago el control el log index actualizo si se dan cuenta me haciendo el conteo hasta 10 porque me dice acá 9 en vez de 10 porque nosotros empezamos de 0 y le estamos diciendo que index sea menor o igual a 10 pero menor a 10 entonces al ser menor entonces finaliza en 9 si le colocamos menor o igual nos hace de 0 a 10 y acá también lo podemos cambiar el 1 si queremos una secuencia 1,2,3,4,5 pero como saben los vectores siempre empiezan de 0 y por eso tiene que ser menor al vector porque si yo cuento este vector me va a dar el número 3 entonces que pasa si yo coloco ese vector acá solamente me cuenta 0,1,2 que son las posiciones de nuestros elementos dentro del vector pero si yo le coloco el igual me va a dar el número 3 y que pasa con eso en lógica que yo puedo colocar frutas index y cuando ejecute si ven me va a mandar un error o indefinido o sea que esto no existe y eso puede ser un problema para nosotros ya en desarrollo pues si no se controla puede mandar un error en la en nuestro proceso que estemos ejecutando en el momento entonces también tenemos mucho cuidado con esta parte imagen imagen de ciclo for ok entonces aquí ya pues conocemos el ciclo for muy fácil de manejar no sirve para generar ciclos también tener en cuenta de no generar ciclos infinitos ya que eso pues puede gachar o para nuestro mismo equipo por la cantidad de ejecuciones que genera por segundo bueno por milisegundos esto es por milisegundos que genera las ejecuciones listo cual otro ciclo tenemos el for each el for each es más de de led vectores esto no es algo como el for que podemos declarar una variable desde hasta no sino que esto es una lectura del vector entonces como es una lectura del vector si yo coloco acá console.plog element este lo que me hace es recorrerme el vector y mostrarme todos los objetos que tengo desde mismo y así yo puedo trabajar con él sin ningún problema y con sus propiedades eso tanto para vectores multi array o json como vectores normalitos entonces perdón por el problema de acá actualiza así es me actualiza eso entonces aquí yo no necesito colocarle el nombre o el parámetro sino que ya me lo lee directamente eso pues para operaciones o pues lo que sea necesario también tenemos otro vector pero no otro ciclo que es el do while este como funciona este si funciona más parecido al al for pero nosotros tenemos que darle una sentencia o algo más específico entonces tenemos que declarar varias variables entonces acá tenemos do while y acá dice la condición yo quiero decirle led hasta yo creo que me cuente hasta 5 y led desde es igual a 0 entonces yo le digo acá desde más más que es un contador es como si yo estuviera diciendo desde es igual a desde más 1 y acá yo le digo en la condición que desde debe ser menor hasta esto es una condición o decisión acá yo le digo por ejemplo le lo desde actualizo y de esta manera así 1 2 3 4 5 él me la empieza a contar y me cuenta hasta 5 porque porque yo estoy contando acá desde 1 entonces 1 2 3 4 y 5 y termina la sentencia ¿por qué? porque 5 no es menor o sea 5 es menor que que hasta ¿por qué? perdón 5 no porque este cuenta hasta hasta 5 y cuando ya llega a 6 este ya no pasa eso es lo que quiere decir es una decisión como este ya pasa entonces acá viene 5 más 1 6 6 es menor que 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 5 no entonces ahí sigue la secuencia entonces este si me cuenta todo correctamente yo coloco menos 1 si ven a pesar de que ya están 1, 2, 3, 4, 5 parámetros él valía la condición más no la cantidad de veces que pase por acá entonces lo importante es generar una condición si yo le coloco 1 igual a 1 ¿sí? él va a seguir infinitamente digamos acá yo hice una un ciclo ¿sí? aquí ya lo paré esto es un ciclo infinito son cosas que no se deben hacer entonces digo 1 menor que hasta entonces también es un ciclo infinito porque hasta siempre va a ser 5 entonces al yo colocarle un conteo ya es mucho más fácil manejar este este ciclo el parado este ciclo entonces bueno entonces ¿qué hacemos acá? listo entonces después de esa ejecución pues se le paró el navegador y pues tocó reiniciar todo el navegador listo bueno para que lo tengan en cuenta y no no lo hagan tenemos otro que es al igual que el que el for each nos hace la parte de recorrido de nuestro vector y ese se llama mat este mat tiene algo en particular que yo este mat yo puedo modificar lo que está dentro de mi vector entonces ¿cómo funciona? entonces sería frutas punto mat res yo puedo hacer lo siguiente también puedo generar acá operaciones sin problema ¿sí? aquí yo puedo generar operaciones por decirlo led dale like suscríbete y activa la campanita ya que de esta manera nos estarías apoyando para seguir trayendo más contenido como este names yo le coloco que es un texto hago un concatenado le coloco names es decir más igual para concatenar así se concatena en javascript y le coloco res aquí le coloco otro más y le puedo colocar un espacio y acá yo coloco console.log names entonces así lo junté yo en una sola línea o en un solo texto pero ¿qué tiene esto especial? esto es frutas para que lo tengan en cuenta yo que yo lo puedo modificar yo coloco led new frutas new frutas vamos a ver que nos devuelve yo le coloco un return a res me está devolviendo lo mismo pero ¿qué pasa? yo le coloco un más new ahora el texto tiene algo añadido ¿sí? tiene algo nuevo también hay algo acá especial que yo puedo decirle res coma i y o console.log punto i y es ahí lo que hace es imprimirme el índice o el índice del elemento entonces yo le coloco más y acá le coloco otro más así actualizo y si es mango 0 mango 1 mango 2 también utilizando esa misma función yo puedo decirle frutas y acá vamos a hacer algo que no se debe hacer entonces i menos 1 yo actualizo la primera me va a dar un definido que está bien porque yo al ir a venir 0 menos 1 da menos 1 entonces esa no existe la otra al venir 1 menos 1 da 0 entonces de esta manera nosotros también podemos hacer operaciones en un vector o en un array esto también funciona para multi array y de esa manera poder esto es decir darle nuevos valores a nuestro a nuestro producto por ejemplo vamos a hacer un ejemplo con este de frutas uno más un ejemplo más más relevante pero yo tengo acá la cantidad de mangos cantidad 10 y tengo el precio precio 200 ¿cierto? entonces lo vemos acá lo vemos acá y ¿qué quiero saber yo? entonces acá le colocamos 5 acá le colocamos 100 acá le colocamos 8 y acá le colocamos 300 ¿cierto? valores sin ninguna razón entonces actualizo acá tenemos indefinido no pasa nada porque es ni frutas no está devolviendo nada yo le tengo que darle un return rest para que devuelva y ahí si me muestre el vector este siempre si yo quiero llenar una variable nueva con el mat si o si necesito que lleve el return rest de lo contrario solamente me genera esto funciones o lectura no funciona para más ¿listo? ¿qué quiero saber yo? voy a agregar más el total entonces el total sería rest punto total fíjense que este total acá no existe yo le coloco rest punto cantidad por rest punto precio se supone que esto me va a dar la totalidad del precio entonces yo actualizo reviso mi vector y se dan cuenta que acá tenemos el total 10 por 200 2000 10 por 100 por 5 500 y 8 por 3 24 2400 entonces de esta manera es que nos sirve y nos ayuda más para generar nuevos vectores es más es más yo no necesito que me mande ni el color ni el color solamente necesito la cantidad entonces lo único que tienen que hacer es rest total y si se dan cuenta él me está mandando un vector totalmente diferente al que yo tenía al principio de esta manera también se puede manejar si yo solamente quiero valores funciones las funciones son procedimientos que devuelven algún valor ¿cómo hay que crear una función? entonces función mi función y acá yo puedo retornar hola esto va en un tres claves como que me falla aceptan donaciones actualizamos no pasa nada porque no pasa nada porque yo no he llamado mi función como llamamos una función le damos console.log y acá llamamos mi función pero siempre utilizando los paréntesis actualizamos y acá me dice que se esperaba algo y es acá actualizo y acá me está el hola listo si se dan cuenta esta función no cumple ningún propósito ¿cómo hacemos que cumpla un propósito? entonces le mandamos un parámetro dentro de la misma entonces sería número voy a enviarle un número que vamos a poner el número yo voy a hacer una suma y le voy a decir a esa suma que sería número más 20 o sea cualquier número que venga súmele 20 y retórname la suma entonces yo voy a mandar el número 7 que número me tiene que volver otro ratón 27 entonces está funcionando la función sin ningún problema ¿qué también podemos hacer con funciones? pues multiplicaciones divisiones lectura de vectores todo lo que deseen digamos si tenemos el vector de frutas que es como el que estamos utilizando voy a decir mi función frutas perdón acá esto vector va a colocar acá vector entonces yo que quiero hacer con ese vector pues yo quiero devolver bueno la suma aquí recuerden que había un precio de 100 una cantidad y le decimos guardarlo y puede ser un 10 listo entonces ¿qué hacemos? coma copiamos precio 200 cantidad 20 y acá podemos decirle precio 300 cantidad 5 vamos a quedar a la muera listo ¿qué hacemos acá? entonces yo quiero devolver el valor entonces vamos a cambiarle el nombre esto a mi función entonces voy a colocarle total frutas para totalidad suma total de frutas entonces suma total fruta entonces quiero devolver la suma total de frutas entonces yo llamo acá el vector le digo frutas acá yo tengo el vector recuerden que nosotros tenemos la función de mapa pero lo que yo quiero hacer es una suma entonces voy a decirle vector punto forish vamos a utilizar en este caso forish damos un rest recuerden yo voy a colocar una variable acá se llama suma es igual a 0 y acá voy a decir suma más igual para concatenar es igual a rest punto cantidad por rest punto precio y aquí estoy devolviendo yo suma entonces vamos a ver cuánto me va la suma de todo entonces yo actualizo me dice que todo me vale 6500 eso es lo que vale toda la suma que estoy haciendo como puedo comprobar pues yo puedo coger esta operación console.log punto actualizo y las primeras valen 1000 si correcto y las terceras valen 1500 y la suma de esto me da 6500 entonces ya comprobamos que la operación fue correcta y de esta manera utilizamos una función recursiva para hacer esta suma lo mejor de este tipo de funciones es que yo las puedo utilizar en cualquier parte me voy a volver el dato o también las puedo declarar en una variable suma total capturarla y reutilizarla utilizarla en cualquier otra operación entonces actualizo ya la puedo ya la puedo utilizar de esta le puedo sumar acá 100 pesos bien diferente a la otra entonces de esta manera ya tenemos una función recursiva también las funciones se pueden concatenar en otras funciones entonces yo que más puedo hacer entonces yo puedo decirle al total de la suma de los vectores de las frutas a cada cantidad no pues acá no no tengo como un ejemplo para hacer una concatenación de este vector de las frutas pero sería algo pues como para darles un ejemplo sería función utilizando y acá yo puedo decirle console.log utilizando vamos a hacer el ejemplo de la suma ¿cierto? utilizando y se tuviera aprendido a utilizar el teclado y acá yo voy a colocarle el número yo voy a mandar acá un número voy a mandar un número 500 actualizo me vuelve 500 pero yo quiero que este 500 me lo sume al total de la fruta entonces yo listo entonces vector más acá sería frutas si se dan cuenta no la estoy declarando pero tengo que declarar la variable de esta manera vuelvo una variable global y ahí me está sumando los 500 pesos que yo le acabé de sumar entonces ya de esa manera yo acabo de reutilizar una función como una especie de jerarquía primero esto ejecuto utilizar le mando un valor y modifico el resultado de la otra función aquí estamos utilizando ya una variable global y por eso yo la puedo utilizar dentro de las funciones ¿qué pasa si yo tengo digamos la fruta acá aquí no sería vector sino sería fruta y yo acá estoy llamando frutas ¿cierto? que está acá pues yo actualizo y me va a mandar un error fruta y no definía y con toda razón porque fruta yo solamente la puedo utilizar acá de esta manera si ven a pesar de que yo la declaro acá diferente yo solamente los métodos o variables que declare dentro de funciones se pueden utilizar dentro de este bloque no los puedo utilizar en ningún otro lado por eso cuando nosotros declaramos variables fuera de de las funciones al inicio del documento ya se convierten en variables globales que yo puedo utilizar dentro de cualquier parte de ese de ese archivo listo o también pues dentro de otro archivo sea el caso siempre y cuando este vaya de primero en algún punto pues utilizaremos ese método para que vayamos como que reforzando más desconocimiento los json pues se recomienda que nunca terminen con coma siempre terminen limpios me funcionaba no sé por qué pero debería haber mandado un error decisiones o condiciones dentro de javascript una decisión está conformada por una condición esto como es entonces yo coloco si digamos un ejemplo uno es igual a dos esto que haría entonces las dos partes el if o sea que si esto es correcto entra aquí de lo contrario de entra acá actualizamos nuestro sitio web y acá primero no importa che acá está falso bien ahora acá que pasa si yo le digo que un error es igual a uno correcto entonces las condiciones básicamente son condiciones las condiciones también se pueden anidar digamos vamos a hacer un ejemplo con p es igual a uno con a es igual a dos con p es igual a tres entonces yo que le puedo decir acá yo que puedo utilizar igual a mayor que menor que para concatenar las gamas es o o or an para decir i las dos barras y entonces como sería esto si p es igual a uno haga esto actualizo correcto p es igual a uno ahora yo le digo si p es igual a me va a dar un error de falso pero yo le digo que si p es menor a me va a dar que es correcto pero ahora yo puedo combinar menor igual entonces menor igual a actualizo y me dice que es correcto porque uno es menor que a pero no es igual entonces si yo actualizo me va a seguir dando que correcto entonces es menor o igual a entonces menor o igual no menor igual sino menor o igual a entonces cumple las dos condiciones si es menor a pero no es igual si yo coloco que el ip es 3 me dice que es falso porque 3 no es menor o igual a yo coloco 2 me dice que es correcto porque 2 es igual a a 2 listo entonces como hacemos acá para concatenar o ampliar nuestras consultas teólicos y y también si se cumple las condiciones esto es una condición agregamos otra condición b mayor que a si yo le digo b mayor que a correcto es mayor que a que sea mayor o igual a perdón mayor o igual a se cumple y o este o que le decimos el o es muy diferente ahí o quiere decir que a pesar de que ésta no se cumplan por acá puede pasar entonces como es como como así b menor que a actualizo correcto entonces éstas se cumplen porque éstas si son verdaderas y éstas no qué pasa si una de éstas no es verdadera porque acá esto es una condición de un if éstas yo las puedo separar por medio de paréntesis también añadiendolos haciendo esto un paquete y esto otro paquete en temas condiciones si lo requiere de esa manera entonces yo que digo acá p es menor igual que a entonces p es mayor igual que a no entonces me va a dar falso pero que pasa si yo le digo que b es menor que a listo b es menor que a no pero b si es mayor que a yo actualizo y si se dieron cuenta pues la condición ésta no se cumple pero ésta sí yo lo utilizar el o quiere decir que si que si se cumple ésta o ésta igual va a pasar entonces en esta parte pues al cumplirse ésta pasó y nos dio correcto aún estando ésta mal entonces toca tener también muy en cuenta todas estas partes cuando estaremos nosotros aplicando la lógica de programación actualizo y ahora sí ya me dio falso porque todo es un if o sea si esto se cumple y esto se cumple y esto se cumple básicamente esas son las las condiciones o los if también podemos hacer if anidados como es un if anidado entonces yo le puedo decir let let es igual a entonces para yo poder hacer una condicional recuerde que yo tengo un if y un el perdón esto no es un if anidado sino que es un if comprimido como se hace un if comprimido entonces sería a es menor que b si esta condición se cumple colocamos acá correcto de lo contrario colocamos acá falso y yo coloco console.log b actualizo me da correcto y acá al igual que el if normal yo puedo darle todas las condiciones que yo quiera tanto o como i como el and entonces es or and y las condiciones o los parámetros que necesite darle entonces esto básicamente es un if anidado pero en realidad no comprimido es más fácil hacer esto menos código que esto como puedo ahorrar código ahora si como hacemos un if anidado entonces el if anidado básicamente es este mismo if solamente que nosotros vamos a tener la capacidad de hacer el if el if que es básicamente colocamos el if así y acá colocamos otra condición digamos y nosotros queremos separar estas condiciones p es mayor que a entonces p es mayor que a si esta condición no se cumple viene y busca esta otra entonces a es mayor que b a es mayor que b actualizo la página y me dice falso y me dice falso porque p no es mayor que a es menor entonces yo lo coloco menor que a actualizo me dice p menor que a está funcionando correctamente ahora si esta función no se cumple como estaba ahorita esta si se debe cumplir entonces yo coloco a menor que b yo actualizo esto si se dan cuenta como no cumplió esto automáticamente analiza esta esto es muy muy bueno pues si no queremos que el sistema esté siempre comprobando porque esto se puede hacer de la siguiente manera aún así yo tengo que colocarle si yo coloco dos if diferentes ambos if deben contener su el esto no es obligatorio pero generalmente cuando utiliza un if siempre está su contraparte entonces digamos la manera simplificada perdón esta es la manera simplificada y la manera anidada sería esta la cual nos ayuda a como a a tener los mejor mejor ordenado nuestro código para no tener if esto if seguidos simultáneos sino al agregarle el elf ya le hace el pare donde sea necesario y no tiene que leerlos todos porque si lo hacemos de la manera cotidiana así y tenemos muchos if el sistema o javascript los va a leer absolutamente todos así encuentra el resultado en el primero o en el segundo entonces para eso nos sirven las las funciones las condiciones anidades aparte de las condiciones anidades también hay algo que usted se utiliza mucho para condicionales y es el switch que pasa con el switch el switch es como un if como un if anidad entonces si entramos en la variable digamos en este caso p o número número vamos a colocar el número let número es igual a cero entonces si número es uno acá digamos el caso número es uno acá a diferencia del if que tenemos variadas condiciones acá viene solo un parámetro que sería caso uno en caso de que esto sea uno o en caso de que esto sea un texto sería como hola entonces en caso de que esto diga hola o lo que sea imprimamos el sol.log texto aquí solamente recibimos un parámetro entonces acá colocamos esto bajamos y actualizamos entonces bueno actualizamos y nos dice que es texto o sea que entró por acá y yo coloco acá bueno pues acá cuando hagamos el switch nos va a aparecer bueno acá digamos en el caso de que no venga nada o sea un texto extraño también podemos decirle en el el o el contenido por default sería default actualizamos y default nos lo trae entonces de esta manera también podemos manejar condiciones de nuestro sistema en este caso el switch nos sirve también para condicionales más directas si te gustó este video te invito a darle like suscríbete y activa la campanita ya que de esta manera nos apoyarás para seguir trayendo más contenido como este muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias